Un conductor se registró un accidente sobre el Boulevard Venustiano Carranza, donde este automovilista pues terminó impactándose de lleno contra una patrulla de la Policía Municipal que estaba participando en un filtro de seguridad. Cuando conducía por el Boulevard Venustiano Carranza, un hombre sufrió un desmayo, lo que terminó ocasionando que chocara contra una patrulla de la Policía Municipal ubicada en el filtro de seguridad a la entrada de Saltillo. Alrededor de las 11 de la mañana fue reportado el accidente, mencionando que una de las unidades ubicadas en el filtro a la altura de la colonia Puerta del Sol había sido impactada por una camioneta. Germán Ricardo, de 67 años, conducía su camioneta Chevrolet Trax con dirección al sur cuando de pronto sintió un fuerte dolor de cabeza, lo que lo llevó a perder el conocimiento desentendiéndose del volante. El vehículo color gris se proyectó contra una de las patrullas estacionadas en el filtro de seguridad, sorprendiendo a los oficiales que se salvaron de milagro, pues alcanzaron a reaccionar al ver la proximidad de la camioneta. Para médicos de Cruz Roja llegaron al lugar para valorar a Germán, quien refirió ser diabético. Sin embargo, no presentaba lesiones de consideración y sus malestares habían desaparecido con ayuda del medicamento controlado. Finalmente fueron las empresas aseguradoras quienes se encargaron de solventar el costo de la reparación de las unidades, las cuales presentaron daños evaluados en más de 100 mil pesos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.